El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha solicitado este miércoles al Gobierno regional que tome medidas para subirse al carro de la logística en la zona del Corredor Mediterráneo para beneficiar a localidades de la provincia de Albacete, como Caudete y Almanza. Así lo ha expresado Núñez durante la reunión que ha mantenido con el Grupo Municipal del Partido Popular de Almanza, encabezado por su alcalde, Javier Sánchez Rosello, y en la que también ha participado el presidente del Partido Popular de Albacete, Vicente Aroca. El presidente del Partido Popular en la región ha asegurado que la reunión ha servido para hablar de temas importantes para Almanza como el Conservatorio, la Depuradora o la Logística, asunto que ha centrado el grueso del encuentro, ya que el Grupo Popular en las Cortes Regionales ha registrado varias proposiciones entre las que se encuentra la creación de una comisión no permanente de estudio para analizar la situación de la logística en la región e impulsar nuevas zonas logísticas. A estas dos zonas, el Henares y la Sagra, hay que añadirles, según la opinión del presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, tres nuevas zonas logísticas, como la zona de Talavera de la Reina, con la salida a los puertos portugueses, la zona de La Mancha, con base en Alcazar de San Juan, con salida a los puertos andaluces, y la zona logística del corredor del Mediterráneo, que tiene salida a los puertos levantinos y murcianos, y que cuenta con su punto clave en la encina, a escasos kilómetros tanto de Almanza como de Caudete, por lo que estas ciudades se podrían beneficiar de ese cambio en la estrategia logística, ya que además es la zona más avanzada en lo que a construcción de infraestructuras se refiere. Lo que queremos que se estudien esa comisión de estudio no permanente por parte de las Cortes de Castilla-La Mancha para que el Gobierno pueda tomar las medidas convenientes para poder aprovecharnos de esa nueva asociación logística, es que estudiemos cómo podemos subirnos a ese carro logístico desde Castilla-La Mancha. Y si no es Castilla-La Mancha, y si no es Almanza, y si no es Caudete quien se aprovecha de esa zona logística, lo va a hacer la Comunidad Valenciana o lo va a hacer Murcia. Y yo quiero que sea Castilla-La Mancha, y quiero que sea Almanza, y quiero que sea Caudete, quiero que sea este corredor de Almanza quien se aproveche de las oportunidades logísticas que puede generar ese corredor mediterráneo, que además de las tres zonas que yo acabo de relatar, es la que más avanzada va en cuanto a la construcción de infraestructuras. En otro orden de cosas, el máximo responsable de los populares en Castilla-La Mancha ha enmarcado la reunión en Almanza en la ronda de contactos que está manteniendo con los grupos municipales de municipios de más de 20.000 habitantes que se unen a las ya realizadas en los municipios como Valdepeñas o Illescas y a las que se realizarán en Ellín o Azurqueca de Henares. Estas reuniones servirán para establecer un sistema de trabajo que tiene que tener su raíz en el municipalismo y contar con los portavoces y alcaldes como base en lo que sustentarse. El Partido Popular de Castilla-La Mancha es una herramienta útil para los municipios y para los alcaldes y portavoces que tendrán un socio en las Cortes Regionales, el Senado y el Congreso, y un altavoz donde reivindicar lo que necesitan, ha detallado Núñez. Lo hacemos para establecer un sistema de trabajo que es fundamental para mí como presidente regional del Partido Popular de Castilla-La Mancha que tiene que salir desde la raíz, que tiene que salir desde el municipalismo, que tiene que salir desde la base, que tiene que salir desde los alcaldes y de los portavoces. Yo quiero que el Partido Popular de Castilla-La Mancha sea una herramienta útil para que los alcaldes, para que los municipios tengan un socio en las Cortes de Castilla-La Mancha, en el Congreso o en el Senado, tengan una voz, tengan un altavoz, tengan un lugar donde reivindicar aquello que necesitan y, por lo tanto, este tipo de reuniones se embarcan en esa creencia firme de que este proyecto, que se va a hacer el municipalismo, tiene que recoger la base política de ellos, de los alcaldes y de los portavoces.